El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara, Francisco Beckman, pidió al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz su intervención para que el gobierno federal reoriente su política fiscal, la cual tiene detenido el crecimiento del país y ha colapsado el mercado interno. En el marco del 126 aniversario de la Canaco, el empresario expuso que si bien las otras reformas estructurales, como la financiera, competencia económica, educativa, energética y de telecomunicaciones son positivas, la reforma fiscal no lo ha sido. Francisco Beckman explica en qué consiste su demanda. Primero, permitir la deducción de los pagos de percepciones exentas para los trabajadores, con el objeto de fomentar la creación y mantenimiento de los empleos formales y evitar el deterioro del salario y la reducción de capacidad de consumo de los trabajadores. Segundo, deducción de las aportaciones a fondos de pensiones, permitiendo la deducción del 100% de las aportaciones afectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones. Tercero, deducción inmediata, permitir a las empresas deducir al 100% de las inversiones que realicen en activos fijos. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz respondió que los resultados de las reformas estructurales no se pueden reflejar a corto plazo y que siempre han estado abiertos a escuchar sus planteamientos. Definitivamente los resultados no se pueden notar ni reflejar al corto plazo, pero unidos podemos seguir impulsando resultados a mediano y largo plazo, pero unidos podemos reorientar algunas decisiones que puedan llevar a buenos resultados, a óptimos resultados a corto plazo. Por eso sabemos del gran esfuerzo que está haciendo la iniciativa privada en todo el país. Sabemos también de la aportación que vienen haciendo en cada uno de la generación de empleos que ustedes con el apoyo del gobierno están generando. El presidente de la Canaco también solicitó que se realizara un plan estratégico para medir el impacto social de la inseguridad, que frena la competitividad del Estado y que se transparente el proyecto de la línea 3 del tren eléctrico urbano. La principal duda de la iniciativa privada sobre este proyecto es cómo el gobierno del Estado va a financiar los 1.800 millones de pesos que le corresponden aportar. Una hora después, en una rueda de prensa, Aristóteles Sandoval Díaz despejó la incógnita. Nosotros nos vamos a orientar por las asociaciones públicas y privadas más que algo sencillo de ir y pedirle a un banco más recursos. Eso está descartado. No se descarta APP y, por supuesto, algunos ahorros y economías que tiene que generar el gobierno para invertir en lo que le corresponde la parte proporcional que debe aportar para la construcción del tren eléctrico. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.